David Otero A veces mares en calma y otras inundas mi alma Necesito una razón para ser El viento que te empuja y levanta tus olas Y el que te hace subir hasta las nubes solas Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levanten Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Porque tú eres como el mar, yo como el aire Aire, tú sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes para que nadie nos calle Y de noche iluminar tus mares Que se detenga el mundo si te encuentro sola Busquemos la manera de parar las horas Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levanten Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levanten Porque tú eres como el mar Sabes que me gusta bailar Cuando te tengo delante Sabes que prefiero esperarte Porque tú eres como el mar Porque tú eres como el mar Porque tú eres como el mar Yo como el aire Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levanten Déjame que nos metemos en un baile Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levanten Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Porque tú eres como el mar Yo como el aire Aire, aire el que nos trae David Zotero